Bueno, aquí en esta tarde soleada del Festival de Independencia de Orgullo Colombiano, el cuarto festival, me encuentro con Rafael Toro, uno de los sponsors, viene con Goya. ¿Cómo está, don Rafael? Pues, en nombre de Goya, yo me siento muy orgulloso de estar aquí con la comunidad colombiana, disfrutando de este gran festival y también me siento muy orgulloso, y Goya se siente muy orgulloso que hace tres meses nosotros abrimos un orfanato en Baranquilla, Colombia, con la Fundación Maestro Cares, Tecnoglas y otras fundaciones en Colombia, un orfanato que va a tener más de 200 muchachos, orfanatos y de bajos ingresos, para dar la oportunidad a estos muchachos a mejorar su vida, y nos sentimos muy orgullosos por eso y muy orgullosos que estamos aquí con la comunidad colombiana. Bueno, y tengo entendido por ahí, me contaba un pajarito, de que usted tiene muchos contactos con la comunidad colombiana, usted es muy amigo de la alcaldesa de Barranquilla, y tiene muchos amigos colombianos, ¿no? Y su familia también. Sí, yo conocí a la alcaldesa Elsa Norguera en la República Dominicana, cuando abrimos el primer orfanato en la Romana, y después la conocí cuando abrimos el segundo orfanato en Barranquilla, y también yo conozco el secreto del éxito de la comunidad colombiana, que es las mujeres, porque también mi esposa es de Barranquilla, y yo me siento muy cercana a la comunidad colombiana, y también Goya se siente muy cerca a la comunidad colombiana, porque tenemos los productos que los colombianos buscan y quieren, y también participamos en actividades de la comunidad colombiana, tenemos empleados colombianos, y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí en este día. Bueno, Rafael, de todos modos, muchas gracias, y esperamos tenerlo en próximos festivales de, no solamente colombianos, sino latinoamericanos en general. Definitivamente, Goya se siente, y cómo nosotros podemos pedir a la comunidad latina, a la comunidad colombiana, que auspicie a nosotros, si nosotros no auspiciamos a la comunidad. Y si es Goya, tiene que ser bueno, y que viva Colombia. Que viva Colombia, gracias Rafael. Gracias.